Bien, Oscar Rosa, del Presidente del Consejo Escolar, y Fabiana Cienra, Directora de Educación del Gobierno de Junín. Bueno, a tocar algunos temas importantes. Primero, finalmente se terminaron de cerrar todos los pagos correspondientes al transporte del año 2015. O sea, pasamos varios meses del 2016 y se terminó de pagar todo lo que había quedado del 2015. Sí, la verdad que, bueno, las gestiones que hemos realizado en este caso, y obviamente con los transportistas que nos han trasladado sus inquietudes, hemos podido llegar y la gobernadora se había comprometido a cerrar este tema. Y bueno, nosotros vemos favorablemente que hoy estemos terminando de pagar los meses que se ayudaban. Entonces, bueno, nos da un respiro y podemos empezar este 2016 con otro aliento y poder emprender cuestiones que ellos tenían también en vista para poder resolver resolver los problemas que ellos tienen, que es trasladar y que cada chico llegue a su escuela. Sí, además es un tema importante porque de últimas ya el trabajo se había hecho y, bueno, faltaba abonarlo. Exacto, exacto. Era algo que ellos habían trabajado y, bueno, cada uno que presta un servicio necesita de ese sustento para su familia y para poder proyectar su vida, porque eso es el fin por el cual ellos tienen este transporte. Pero bueno, eso es un tema ya cerrado. Así que contentos por eso. Bueno, y el otro tema importante, viene la época de frío, calefactores en las escuelas. Bueno, contanos un poco cómo vienen trabajando en ello. Bueno, ya hace 15 días que hemos estado trabajando, estando relevando cada calefactor, qué es lo que le falta, qué es lo que si anda, si no anda, si hay que cambiarlo. Entonces, bueno, hemos pedido la colaboración del gobierno de Junín y, obviamente, el intendente Pablo Petreca nos ha dado un subsidio de 100.000 pesos para estos temas. Así que súper agradecidos, obviamente, con la directora de Educación que trabajamos mancomunadamente para que esto se lleve a cabo. Bueno, algunos de los factores se van a arreglar y otros habrá que cambiar. No sé cómo que ha salido el resultado del relevamiento. Sí, sí, hay muchos que están para cambiar. Así que, bueno, estaremos prontamente yendo con los gasistas para que esto se cambie y, obviamente, puedan tener calefacción todas las escuelas. Bien, Fabiana, bueno, el trabajo en conjunto. Bueno, la importancia, ¿no? El tema de transporte, el tema de calefacción. Bueno, como siempre trabajando con un objetivo, ¿no? Que los chicos estén bien, igual que los docentes en las escuelas. Por supuesto. El objetivo nuestro es lograr una educación de calidad, que todos estén bien, que todos puedan tener las mismas oportunidades en el transporte, ya sea dentro de la ciudad como los chicos de las escuelas rurales. Que todos puedan tener las mismas posibilidades, igual que los chicos que tienen que venir a estudiar a la ciudad porque son de escuelas secundarias. El transporte también los traslada a ciertos centros educativos y eso es muy importante. Y después, en la parte de calefacción, es fundamental que los chicos estén en un ambiente cómodo, cálido, para poder desarrollar sus capacidades a pleno. No solamente los chicos, sino los maestros y toda la comunidad educativa tiene que estar cómoda para trabajar bien. Bien, y esto del trabajo en equipo, del intendente, la dirección de educación, el consejo, bueno, también es fundamental porque en realidad estamos todos en un mismo objetivo, ¿no? Por supuesto, y siempre estamos trabajando, no solamente ahora que ha empezado el frío, sino siempre en toda, cuando hicimos la entrega de útiles, también nos unimos con el consejo escolar y con Bienestar Social, que hicimos listas de las asistentes sociales en cada una de las salas, nos trajeron las listas personalizadas y les preparamos con consejo escolar, mochilas a los chicos que tenían desde toda clase de útiles, tenían cuadernos o carpetas, tenían cartucheras, lápices de colores, goma de borrar, regla, tijera, plasticola, hasta liquid paper y lapiceras de colores para los chicos del nivel secundario. O sea, tratamos de ayudar de la mejor forma a cada chico que lo solicitó. Y después a las escuelas que pedían también material, el consejo escolar hizo su entrega.